Paciente de la EPS Medimás da a conocer su queja e inconformidad que se genera desde ese espacio. Asegura que las medidas necesarias para poder desplazarse dentro de este edificio no son aptas, evitando llegar a tiempo a sus citas previamente establecidas. Sin embargo, hoy contó con la suerte de su médico asignado. Pero resulta que este ascensor está completamente fuera de servicio y ya tiene un tiempo prudencial, yo creo que aproximadamente más de dos meses y no se sabe qué está ocurriendo porque según los responsables de entregar funcionando ese ascensor son los del edificio. El médico que me corresponde para que me tratara, el médico de familia, fue amable y bajó hasta aquí hasta el nivel 00, o sea el piso número uno, y me atendió. Eso a mí que, no sé, pero si tengo desafortunadamente, tengo que quitarme la ropa o para hacer que me mire algunas cosas íntimas, ¿cómo me va el médico aquí delante del público? Lo que se busca y se quiere es localizar a las personas encargadas de la revisión y en su defecto el arreglo inmediato de este elemento clave para el uso de personas con algún nivel de discapacidad.